Buenas noches, en breves momentos comenzamos el taller. Gracias por ver el video. Sean todos bienvenidos al taller de asistencia técnica de Inteligencia Artificial con una herramienta Chat with PDF, herramienta para poder sacar un resumen de cualquier documento en formato PDF. Gracias por ver el video. Hacemos una descripción de las ventajas de esta herramienta, que puede analizar cualquier documento en formato PDF mediante la asistencia de la AI. Nos permite comprender mejor el contenido de cualquier PDF, identificando las siguientes ventajas. Podemos acceder a dicha herramienta en línea sin necesidad de descargar programa alguno al equipo. Tenemos la posibilidad de subir el PDF desde nuestro equipo o buscarlo mediante la URL en donde se encuentre dicho documento o buscar cualquier PDF utilizando el propio buscador de la herramienta. La AI se encargará de realizar en pocos segundos el análisis y nos dará información del contenido. Además, podemos escribir en el chat una indicación para obtener información más detallada como las ideas principales. La alternativa que permite utilizar AI para poder analizar documentos en formato PDF. Los talleres de Inteligencia Artificial 2023. El taller de Morph, conversor de texto a voz usando Inteligencia Artificial. El taller de Reiter, Lumenphi para convertir videos con AI. Cranium, cliqui con versión de texto a video. Resembol, taller docente del mes de junio. Education Copilot para la creación de experiencias de aprendizaje, unidades y sesiones. Recuerda, rubricas con AI. Tomy para la creación de presentaciones de alto impacto. Microsoft Design. Creado para crear videos. Presentación de location de layout. www.internacional.com do Y ahora vamos a ingresar a esta herramienta pulsando en el link chatwithanypdf o también podemos escribir en el buscador de Google chatwithanypdf. En esta entrada aplicamos un clic. Si estás desde el navegador de Google Chrome, dale clic derecho para traducir la página. Y lo traducirá automáticamente a nuestro idioma. Podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de Google o Gmail. Seleccionamos. Inmediatamente se inicia sesión con esta herramienta. Para poder hacer un resumen, lo podemos subir desde nuestro equipo o desde cualquier URL. Por ejemplo, vamos a intentar buscar un documento en PDF sobre el cambio climático y calentamiento global en formato PDF. Aquí hemos encontrado información. Nos lleva hacia el documento que se encuentra en PDF. Tiene 15 páginas. Aquí está toda la información que hemos buscado sobre el cambio climático. Es un paper que contiene la conceptualización, opinión de la comunidad científica, factores que causan el cambio climático, manifestaciones, medidas para combatir el cambio climático, cuál es la reacción de los ambientalistas ante el cambio climático, la conclusión, y acerca de este documento vamos a realizar el análisis del contenido. Lo que debemos hacer a continuación es copiar la URL del documento. Lo llevamos a la herramienta y desde aquí vamos a pegar la URL. Seleccionamos la opción para pegar la URL. Aquí está. Pegamos en este cajón la URL con la combinación de teclas CTRL más V y aplicamos en esta flecha. Inmediatamente vamos a recibir la información de qué trata este documento. Bueno, bueno, yo Tenemos el documento en la parte izquierda, el número de páginas, y en la parte derecha, un resumen del contenido de este documento. La herramienta con inteligencia artificial me sugiere esta pregunta, y aquí está la respuesta, o qué medidas se proponen para revertir el deterioro del medio ambiente en base a la información del documento. Entonces, aquí tenemos la información desprendida del análisis de este PDF. ¿Cómo se puede implementar una educación permanente al respecto del cambio climático? Aplicamos para que la pregunta sea analizada y respondida por la herramienta. Entonces, aquí tenemos las respuestas en el análisis de la información. Si yo deseo seguir formulando preguntas, aquí le puedo decir cuáles son las conclusiones. Y aplico en esta flecha. Aguardo unos instantes, no es mucho, y me da la respuesta. De esa manera, yo voy interactuando con la herramienta. La información la puedo descargar. Este chat lo puedo exportar. Puedo resetear el chat. Además, cuenta con la herramienta para renombrar y para compartir la información. Si quiero compartir, copio el link, lo comparto en Twitter o en el Facebook. Al copiarlo, ahora lo voy a abrir en una nueva pestaña de mi navegador. Pego el link y me lleva hacia el resumen del documento que acabamos de compartir sobre el cambio climático. Esperamos unos momentos para que cargue la nueva página. Y aquí está, entonces, la información. Como puedes observar, es una herramienta gratuita, práctica, en la que el investigador puede complementar sus estudios analíticos sobre cualquier tipo de información. Yo me encuentro en la versión gratuita del chat with any period. Puedo abrir un nuevo folder y en el nuevo folder organizar los archivos, chatear con múltiples archivos al mismo tiempo, darle un nombre también al archivo o a la carpeta que estoy creando. Es muy novedosa la herramienta, bastante práctica, y creo que de mucha utilidad para el investigador. En otras palabras, es una herramienta bastante útil y que considero puede ser de utilidad también para el docente investigador. Esta es una forma de realizar el análisis con tan solo pegar la URL del documento. Este es el documento que acabamos de encontrar en la red. Otra forma es arrastrar y soltar en el cajón superior de la izquierda. El archivo. Les decía entonces, puedo arrastrar y soltar en el cajón de la izquierda un archivo en PDF. Previamente, lo debo tener guardado en mi equipo. Si tú tienes una carpeta en donde tengas alojado documentos en PDF, lecturas, textos o papers, lo puedes subir desde tu equipo. Y desde allí, toda la información referida a lo que investigas, la herramienta asistida con inteligencia artificial procederá a resumir. Aplicamos entonces y buscamos. Previamente, en mi equipo, yo tengo seleccionado. Y, por ejemplo, yo quiero este documento de ciudadanía digital. Lo selecciono. Seleccionamos. Abrimos. Y ya se está procesando la información. Esto no toma mucho tiempo. Me pide actualizar mi cuenta. El ahorro anual es de 27.99 o la mensualidad de 3.99 dólares si es que desea actualizarlo para que realice el análisis respectivo. Vemos que es muy interesante, práctica, gratuita, al menos la versión gratuita estamos nosotros utilizando para poder explicarles en este taller cómo podemos trabajar chat with any PDF. Es el taller de asistencia docente correspondiente al mes de diciembre con el cual cerramos el 2023. Herramienta asistida con inteligencia artificial chat with any PDF. Dejanos tus comentarios en el cajón respectivo de nuestro canal de YouTube en donde compartiremos más información para que lo puedas analizar con mayor detenimiento. Queremos agradecer su gentil participación agradeciéndoles también su actividad su compromiso con estas herramientas tecnológicas asistidas con inteligencia artificial en este año que ya se termina. Y para el siguiente año 2024 continuaremos compartiendo nuevas herramientas con inteligencia artificial a través de nuestros canales en YouTube nuestros blogs y asistencias técnicas. Hasta la próxima.